El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis bros, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan? ¿Qué es de su vida? ¿Qué andan haciendo? Yo aquí les vengo a hablar de una novedad, ¿no? De la KTM RC200, bueno viene la RC200, la 390, versiones 2022, que traen sus novedades, ¿no? Pero yo creo, yo considero que la novedad más, pero más llamativa es su faro. Así que pues muchachos, si quieren saber de qué estoy hablando, pues ya saben, quédense hasta el final que lo voy a averiguar. Así que muchachos, primeramente, como dice, ¡vamos con nuestra intro! Muy bien muchachos, aquí KTM, pues. O sea, si recuerdan, anteriormente la marca manejaba modelos, en las de RC, sobre todo, que son modelos de pista, tenían este faro de aquí. Y ahora pues decidió innovar, decidió cambiar, y sobre todo decidió seguir esas líneas, ¿no? Son propias de su marca, porque, o sea, las Duke, las Super Duke, las Adventure, tenían esos faros como de la mantis religiosa. Entonces, ahora pues quieren hacer con su segmento de competencia, con su segmento de pista, pasar de esto que están viendo aquí, a esto de acá. Entonces, esta es la RC200, y esta es la RC200, la nueva versión que ya va a llegar próximamente. Y vaya, o sea, en cuanto a estética, hay muchas personas que dicen, ¡oh, sí está bonita! Hay otras que dicen, ¡no, está fea! A mí si me preguntan, la verdad, ¡está fea! A mí me gustó mucho más esta versión de aquí, que era mucho más estética, mucho más bonita. Tenía su atractivo, ¿no? O sea, entre todas las que habían en el segmento, para mí esa era de las más bonitas, de las más estéticas. Y ahora imagínense, ¿no? Le está cambiando, le está poniendo, pues, un faro totalmente diferente, un faro. Que incluso te hace pensar que la moto de acá es de los años 2000, 2010 para atrás, y que esta de acá, pues, es la versión más actual. ¿Por qué? Por el diseño de la estética. Aunque, obviamente, ¿no? También trae sus diferencias con la versión anterior. Pues, esta versión de acá es mucho más ligera que la de acá. En concreto, en concreto se han aligerado alrededor de 6 kilogramos. O sea, esta de acá pesa 6 kilos más que la de acá. Ahora, ¿en qué se han aligerado? Pues, KTM ha mencionado, ¿no? Que su versión 2022 ha bajado de peso en sus rines, en su chasis, bueno, en el basculante en concreto, y en el sistema de frenos. Ha bajado 3.4 kilogramos en los rines, entonces, es una diferencia, ¿no? Considerable. 1.5 kilogramos en el bastidor, y en el sistema de frenos casi un kilo. O sea, en realidad son 960 gramos, pero vaya, sumado a todo esto, nos da un total de más o menos 6 kilogramos. Cabe mencionar, ¿no? Que hay una versión 125 también, que está más comercializada en Europa y el antiguo continente, que aquí a Ecuador no llega ni de chiste. Pero sí que puede llegar a México, sí que puede llegar a Colombia. Esta nueva versión de la 125, esta sí tiene muchas mejoras. Entre ellas, pues, y esta sí comparte con las 200 y las 390, que es que se puede desmontar la carrocería con mucha más facilidad, y ponerle ya sea una de fibra de carbono, o de lo que ustedes vayan a utilizar en una competencia, sobre todo, porque es cuando más se necesita aligerar los pesos. Tiene unas horquillas delanteras de la marca White Power. El motor de esta KTM, de esta 125, cumple con las normas Euro 5, y bueno, de la 200 también, cumple con las normas Euro 5. Pero lo curioso, ¿no? Es que, por ejemplo, las normativas Euro 5 siempre matan a los motores. Yo pongo el ejemplo más claro, es en las Longsing y las Bogue. La Longsing 300, en su versión carburada y con Euro 2 o 3 a lo mucho, tiene 29 caballos de vapor. Y la Bogue 300, que contiene el mismo motor que la Longsing Rally, solo que esta tiene normas Euro 3 y Euro 4, esta de aquí pierde 4 caballos, pasa de tener 29 caballos de vapor a 25 caballos de vapor. Pero en esta KTM, pues, no se ha visto afectada. ¿Por qué? Porque la 200, la versión 2020-2021, tiene 25 caballos y la 2022 aún mantiene esos 25 caballos. Y vaya, eso está muy bien, ¿no? Para una 200 tener 25 caballos y con el peso que se maneja, que es de 151 kilogramos, pues, está bastante bien, la verdad. Está bastante ligerita. Ahora, una novedad que sí hay en esta versión 2022 es que ya tú puedes conectar tu teléfono con el tablero de la motocicleta mediante la aplicación MyRide de KTM. Y eso, pues, lo hemos visto en la 390 Adventure que salió, pues, del año anterior. Y esa, pues, lo que hace es que tú puedas visualizar en la pantalla el estado de tu teléfono, ya sea la batería, ver indicaciones del GPS, ver si alguien te está, cuando te están llamando, mejor dicho, te aparece allí. Puedes escoger si contestas o no contestas. Entonces, eso está muy chévere, eso está muy cool. Bien, ficha técnica, pues, es lo mismo. O sea, esta motocicleta sigue siendo de 199.5 centímetros cúbicos, 4 tiempos, obviamente, doble árbol de leva, 4 válvulas en su cilindro, inyección electrónica de Bosch, refrigeración líquida, una potencia, como digo, de 25 caballos a 8000 vueltas, un torque de 19.5 newton metro que lo entrega a las 7250 RPM. Caja de 6 marchas y lo que sí, yo hubiese esperado que cambie es el acelerador, que sea uno electrónico y no uno convencional, ¿no? Con un cable, y eso, pues, lo ha mantenido KTM, sigue siendo un acelerador convencional, con cable, con guaya, con chicote, como le deseen llamar. Pero sigue siendo un acelerador convencional, entonces, pues, eso de allí no está tan cool, no está tan novedoso, era que lo cambien. Yo creo que eso sí merecía un cambio. Respecto a suspensión delantera, como digo, son unas horquillas invertidas de la marca White Power, de 43 milímetros de diámetro, son bastante robustas, eso sí. Y un recorrido de 12.5 centímetros o 125 milímetros. Atrás tenemos un monoamortiguador con un recorrido de 150 milímetros o 15 centímetros. Un recorrido bastante generoso, la verdad. Respecto a frenos, pues, adelante se ha cambiado porque viene la nueva versión con un disco de 320 milímetros, bastante grande, que está mordido por una pinza de anclaje radial con cuatro pistones. Atrás sigue siendo un disco de un solo pistón, que es el encargado de morderlo. Y respecto a ruedas, pues, tenemos adelante una 110-70 con un ring de 17 pulgadas de aluminio. Y atrás una llanta, pues, con un ring de 17 pulgadas también. La medida del neumático es 150 de ancho, 60% de alto, y el ring también es de aluminio. La moto es cortita, la distancia entre ejes es de 1.34 metros, entonces, es cortita. La moto es cortita, ideal para tomar curvas. La distancia que hay desde el asiento hasta el piso es de 82 centímetros, entonces, es bastante bajita, bastante maniobrable. El peso, como les repito, es de 151 kilogramos y la capacidad del tanque de gasolina es de 13.7 litros. Y respecto al equipamiento que tenemos en el tablero, pues, tenemos, obviamente, no encuentras revoluciones, un cronómetro, que eso es algo novedoso, un reloj o radio, un ordenador de a bordo, el nivel de gasolina, temperatura del refrigerante, testigo de reserva y la pata de cabra. Es decir, que ahí nos va a indicar si es que está la pata de cabra levantada o bajada. De hecho, como dato curioso, estas motos no encienden si es que está la pata de cabra bajada. Y bueno, pues, como extra, el aceite que se recomienda es el Motorrex Formula 4 Tiempos. Uno parecido a este. Ya saben que este es el aceite que lo vendemos en el canal, que es el aceite que se recomienda KTM. Así que, pues, bueno, muchachos, estas son las novedades de esta KTM RC200 versión 2022, que esta, pues, y tiene sus cositas, ¿no? Entre ellas, la estética, que es lo que más cambia y el peso que la han aligerado. Así que, pues, bueno, muchachos, cuéntenme, ¿qué les parece esta moto? ¿Se la comprarían o no se la comprarían? Ah, el precio. Esta moto, en Ecuador, y ojo, solo en Ecuador, la RC200 se vendía la versión anterior en $5,490 dólares. Ahora esta nueva, pues, habrá que ver. Supongo o no que va a llegar por un precio similar, pero no creo que llegue por los $6,000 dólares. Yo creo que debe estar por debajo de ese valor, por unos $5,500, $5,700 dólares. Así que, pues, bueno, muchachos, ahora sí, cuéntenme, ¿qué les parece esta motocicleta? ¿Se la comprarían o no se la comprarían? Y yo, sin nada más se agregar, aquí me despido. Saben que soy John Parcua Raiders, y como siempre, les mando un abrazote, un saludote, ya saben. Manejen siempre con precaución, alimenten a los animalitos de la calle y donde nos vemos, mis bros. Saben que nos vemos en la ruta. Chau, chau. 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 Chau.